¡Firma ahí, Vauti, artero, artero! ¡Vamos peleando! ¡Girala, girala! ¡Vosotros! ¡Vauti! ¡Voy a Camil! ¡Camin! Fiji. ¡Javi! ¡Javi, Javi! ¡Bien, bien, bien, sí! ¡Sí, fran! ¡Sí! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Alto, aquí! ¡Sí, sí! ¡Si, dos! ¡Siquilo! ¡Si tocando! ¡Nome, un! ¡Nome! ¡Eh! ¡Listo! ¡Tira, tira! ¡Curime, curime! ¡Hazela! ¡Hazela! ¡Hale, dale! ¡Hale! 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 ¡Eh! ¡Joder! ¡Sí, dale! ¡Lleva el tren nomás! ¡Lleva el tren nomás! ¡Lleva! 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 ¡Uno se baja! ¡Uno se baja! ¡Allí va! ¡Lleva! 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 ¡Hazla, Venus! ¡Solo! ¡Solo, puede, rápido! ¡Sí, sí, fácil! ¡Atriste, agríte, agríte! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cwick,wick! ¡Javi! ¡Bien, ya! ¡Buenos, bueno! ¡Javi! 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 Ahí Pico ya quedó así tirado Ya ni te cuentas, amigo No, 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 no Aguas, 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 aguas acá Aún, aún Abre, abre ¡Dale! ¡Ven, Bruno! ¡Ven, Bruno! ¡Empate, Jimbo! ¡Andamos! ¡Gol! ¡ oss! ¡Helé, Yeah! ¡Gracias! ¡Listo! No tiene ni más. ¡Eh! ¡Dónde está la bici! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Runa! ¡Para mí, ya! ¡Soy cabezón! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Bien, los! ¡El brazo, vino! ¡Ey! ¡La Cuala, vao! ¡Vamos! cambie cambie gooooooo bien cambie toma Está saliendo. ¡Gol Ramos! ¡Bujero! ¡Gol Ramos, Italo! ¡Solado! ¡Gol Ramos, Italo! ¡Más luz, más luz! ¡Más luz, más luz! ¡Más luz, más luz! ¡Más luz, más luz! Buen voz, ¿qué tiempo de unamos? ¡Segundos a un DES! ¡Bien! 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 No, 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 no. No piensen que somos tan buenos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Franch! ¡Franch! ¡Basta poco más Camilo! ¡Franch! ¡Me lo quedé por dentro! ¡Wow! 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 ¡Franch! ¡Adiós! ¡No es 3, profe! ¡Aanti! ¡Parece adelante! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, morra, dale! ¡La última, morra, dale! ¡Dale, 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 morra, dale, morra, dale! Ya sabía. ¡Acompañaba ya! ¡Vamos a Agüe! ¡Vamos a Agüe! ¡Vamos! ¡Vamos a Agüe! ¡Agui, Agüe! ¡Yalcí, que no va a Agüe! Bueno, que sabes vos, que es unita cambiada. ¡Agui! ¡Agui! ¡Tan fuego! ¡Nore! ¡Lluís, ya! ¡Agui, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡ utilizing! ¡Vale, dale! ¡Glustraron! ¡Bru! 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 ¡Glustraron! ¡Bru! 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 ¡Ayudá! ¡Línea, mira! ¡No te metas, Sammy! ¡No te metas! ¡Dale, juega! Lo que pasa es que no respetan. Te ven con cuatro y te quedan. ¡Dale, dale, juega! ¡Dale, dale, juega! ¡Venimos a jugar, dale! ¡Ya estás saliendo! ¡Yo! ¿Cómo estamos? ¡Cuando salen... ¡Listo, juega! ¡Listo, juega! ¡Listo, juega! ¡Pues si no, juega mañana! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Trae, trae, Bruno! ¡Dale! ¡Dale, juega! ¡Listo, juega mañana! ¡Listo, juega mañana! ¡G복ado! ¡Listo, juega mañana! ¡Muy bien! ¡Tчc No, 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 no. Y por pegar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Bien Dillard, bien maticado! ¡Un, dos, tres! ¡Aaaa! ¡Venidio esa! ¡Y la llevaba a puesto! ¡No lo hicieron cruzadas! Un poco de ¨Diga nulo No por ahí viene Léo ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Se fue! Ah, pensé que era para vos, dije yo este si viene con un paraguíteo ¿Cómo se hizo, boludo? Es una piba que no puede firmar, güey Es con el botoncito ¿Esto es punto? Ah, pensé que era la piba Pero para abrir con el botón, si no se rompe Ya se rompió ¡Ey! ¡Ey! ¡Apoyate! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, muchachos! ¡Bien, Mati! Recupera a Mati Recupera ahí ¡Boludo! ¡Bien, Mati, te vas! ¡Bien, Mati! 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 ¡Eso! ¡Alú! ¡Alú! ¡Alto de la verde! ¡Vamos, va a entrar en la campeona! ¡Muera, mueva! ¡Muera! ¡Muera! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira! ¡Cáralo! ¡No! Yo no sé si ganan los piernas Ojalá que los piernas se supone ¡Aquí, no! ¡Alcón, ya, mira! ¡Mu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Va! ¡Pum! 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 ¡Muera! ¡Muera, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuebe, peor! ¡Fuebe, peor! ¡Fuebe, peor! ¡Fuebe! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Cortito, dale Leo! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Al cinco a Facu ¿Vamos? ¡Bien! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camilo 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!